un saludo a todos nuestros amigos de arte infernal la verdad que para nosotros séptimo invitado es un gusto poder compartir con ustedes hoy y decirles un poco y un poco de cómo sucede todo esto del envío en cambita le damos las gracias por recibirnos les cuento que este nuevo disco que tenemos se llama en vivo desde cambita lo grabamos en unas montañas hermosas en la isla santo domingo ahí capturamos todo es totalmente en vivo esa captura luego la trabajamos con nuestro gran querido y apreciado amigo a la ley aunque es un ingeniero sonido muy reconocido en nuestro país y fuera de aquí y el producto final es un hermoso disco de 10 canciones tanto de las canciones tradicionales de nosotros de hace 15 años 20 años a las canciones que hemos creado en los últimos dos años ojalá les guste poder ir a nuestras redes este mutado music conocer un poquito más de nosotros y en el link de nuestra biografía pueden encontrar todo referente al disco nuevo a la premier del vídeo de hoy y muchas otras cosas